Estos serán dos amigos que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis robaron Guanaceví Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En lo oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Música 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 Gracias por ver el video.